Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amigo? Bien Ah, pa' Dios, ¿te tragaste un sapo o qué? Sí, así hago ¿Meta? ¿Meta? Sí ¿Así es tu voz? Estás hablando con un hombre Oye, ¿qué edad tienes, Max? Lo suficiente, ya como tú Oye, pero la neta, si tú eres muy malo, no era muy malo, no era malo No, así es mi voz Ah, entonces no estás enfermo, así es tu voz No, así es mi voz Uy, chale ¿Y qué, te dicen que tienes una voz muy sexy? No Oye, ¿qué, fumas o algo? Sí No, qué bueno que no fumo, imagínate si no, cómo estaría Es lo bueno de no fumar, comparto A ver, pues ya que, ya que este, para ponerme bien a tu estilo, pues déjame ponerme a tu estilo ¿Qué onda, Max? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Max? ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué buena onda, soy de Panda Oye, bienvenido a Panda Show, de verdad, este, me da mucho gusto que te has comunicado, platícame, qué onda, a quién le vamos a hablar, mi hijo Max, a quién le hablamos Mira, es, este, amiga de mi novia Eh, para hacerle una broma Ajá, sí Referente a, 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 a que, supuestamente la estoy esclavizando y obligando a prostituirla A ver, espérame, 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 Max, espérame que esa broma puede ser vital O sea, le vamos a hablar a la, a la amiga de tu novia Sí Ok, eh, ¿cómo se llama tu novia, tu canchanchan? Carolina Carolina, ¿y la amiga cómo se llama? Lupita Lupita, bueno, o sea, son grandes amigas y, y tú quieres ser la broma de que la estás prostituyendo Solo que, planteame muy bien la forma en que se la vas a decir, porque, tú sabes, como estamos viviendo la situación actualmente en el país Y jamás hemos manejado bromas que se presten a lo que es un tipo secuestro o algo así Entonces, dime muy bien cómo lo vas a plantear o qué onda Básicamente Claro, tú platícame, güey, platícame Básicamente, yo no la di, la haría a ella, la haría a Calorrina Ah, ok, tú Ella, eh, como estuvimos en desacuerdo Hasta cierto punto En que vinieras de Durango para acá Ah, ya caigo, ya caigo Entonces, hacerles creer que sí, que estamos, este Que, está en malas manos, vamos Ah, ah, ok, entonces, digamos que Carolina y Lupita son originarios de Durango Sí Y tú te trajiste a tu canchanchan a vivir a la Ciudad de México Sí Entonces Carolina le va a decir prácticamente a Lupita que el león no fue como lo pintaron y que, pues no la atiendes bien y prácticamente la estás prostituyendo Sí, que, eh, vea si puede venir ahí a, a rescatarla O, no sé cómo se preste la broma No, 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 por ejemplo, ahí es donde te digo, Max, este, cuidado, o sea, porque al momento que tú le dices ¿Sabes qué, Lupita? Mira, soy caro, este hijo de Calimán, Max, me trajo, me prostituyo, o me prostituye, rescátame O sea, ese contexto es igual a secuestro O sea, yo creo, yo lo manejaría así, mira, yo, 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 mira, déjame hacerte una broma más pitada O sea, bajo el mismo contexto que Carolina le hable a Lupita y le diga, oye, ¿sabes qué? Mira, pues me siento mal, me siento utilizada Eso es muy importante, me siento utilizada y me siento sucia Porque Max me ha pedido, o sea, las cosas no han resultado Él salió flojo, no trabaja, este, no me da de comer bien No me atiende bien Entonces me ha pedido, este, y yo tuve que aceptar Que tenga relaciones íntimas con sus amigos O con, este, gente que ella me pide O en su defecto, Max, también podemos decirle para darle vuelta al asunto Que tú, eh, le pides que haga películas porno O sea, que con tus, y con tus amistades, con tus amistades Este, la obligas a tener, bueno, le pides Obligar, no, le pides Que tenga algún encuentro sexual con un amigo Y que aparte les vendes películas, revistas, lluvina, tinta china, cacahuates, chocolates O sea, Max, Max, de toda la diversión completa Entonces, la broma le dice, ¿sabes qué? Pues me siento utilizada Pero estoy, estoy atrapada en el sentido de que yo sé que estoy haciendo mal Porque estoy siendo utilizada Pero la verdad es que me está gustando porque me dio unas divertidas Y si ella dice todo esto, jamás tendré que mencionar la palabra prostitución Pero obviamente está dando todo el sentido Si me entiendes lo importante de las palabras Ay, no manches, ya me cansé de hablar así Espérame Ay, no manches Hola ¿Qué onda, caro? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido Hola Oye, ¿qué onda? ¿Cuánto la noche o cómo? Oye, no digas eso, panda, no digas eso porque eso puede ser mi padre Oye, ¿quieres que te hable como el panda? O quieres que te hable el amigo de Max ¿Me quieres a mí? O me quieres a mí No, mejor a mí, no seas gacha, ¿no? No, a panda Es que así no te entiendo Ni yo tampoco me entiendo A ver, caro, vamos a ponernos de acuerdo Porque esto es bien importante Yo creo que es una broma muy delicada Que no quiero romper el hilo Ni el concepto del show Porque nunca hacemos bromas de secuestro No se puede, no se debe Tenemos que, no podemos rebasar un límite ¿Ok? Tú eres una niña provinciana, seguro entiendo Que se te nota Ah, no es cierto Eres una niña de Duranga Que tienes una mejor amiga Que se llama Lupita Que le vamos a hacer la broma Tú te viniste con la promesa de amor Te viniste porque tu corazón así te lo indicó Y te viniste a vivir en pareja con Max Que es tu viejo Ajá Entonces le vas a hablar a Lupita Para decirle que las cosas no son como tú pensabas Sí ¿Cuánto tiempo llevas en México? Uh, como 15 días Bueno, dile No, es cierto ¿Cuánto? No, no, no No, es que, no Tengo aproximadamente, casi dos meses Pero le vamos a decir a ella Que aproximadamente 20 días Que me tiene haciendo esto Al momento que tú utilices palabras Vas a dar el contexto Porque si tú dices Estoy atrapada, corralada y no me deja Sí vamos a manejar el esquema del secuestro Si estás de acuerdo conmigo Porque no hay que rebasar esa línea Carolina Este, donde nos podemos divertir Donde puedes dar a entender lo que quieres Pero sin rebasar obviamente Las palabras mal utilizadas Muy bien ¿Alguna duda, Caro? ¿Alguna duda? No Este, bueno Habría Bueno, en plan era Como que en la broma Ustedes también participaran Max y tú Ok, ok Dime Este Teníamos pensado Que estuviera yo hablando con ella Y que de repente llegara Max Y me cachara Hablando con ella, ¿no? Ok Y ya que me Ya sea que tú seas un cliente Que llega Ahora le puedo ser un cliente Que venga acompañándolo Y ya me la hacen Este, de emoción Y ya ustedes puede ser Que hablen con ella Y hasta le ofrezcan trabajo No sé Bueno, entonces Él va a ser Él va a ser ahí Nada más dile que tenga mucho cuidado Por favor Y yo voy a ser un cliente Y le digo Wow, estás guapísima Hola muñeca ¿Cómo estás? Soy Samuel Hola muñeca ¿Cómo estás? Soy Samuel Oye Te la voy a hacer pasar muy bien Gracias Gracias Por el servicio Y el amor que me vas a proporcionar Porque voy a ser una persona muy educada Sí, claro Te voy a decir Gracias por el amor que me vas a proporcionar Por 30 minutos Ok, señores Nos ponemos de acuerdo Espero poder tener las palabras Y no rebasar la línea Haremos hasta lo imposible Marco, en este instante Las bromas están en tu show El Panda Show Internacional Marcamos ahora ¿Qué tal amigos de Panda Show? Subian su amigo Freddy Ortega Les mando un abrazo bien fuerte De parte de los más cabrodas Y no dejen de sintonizar Panda Show Las bromas en el Panda Show Listo, listo ¿Listo y claro? ¿Claro? Sí, yo sé Échale mi durandiense Échale mi durandiense Estoy nervioso, neta Bueno ¿Tu que estás? ¿Sí? Oye, es muy caro Ay, reina Mi corazón Reina ¿Los cielos Cómo estás? Ay, gacha Pues ¿Qué te puedo decir? ¿Qué pasó, mi reina? Oye ¿Estás en el trabajo? Sí, sí, sí Pero no hay bronca Pues dime Pues es que Ya te había dicho, gacha Que te iba a marcar Ajá Pues ya ¿Qué te ha pedido? Te me hizo bien raro Que me pusieras Le dije Pues es algo malo ¿Qué pasó? Ay, pues ¿Qué pasó, reina? Dime Es que Con toda confianza, reina Sabes que en lo que puedo ayudarte Yo soy para eso y para más Pues ya sé que para Pues por eso Por eso te hablo a ti, gachita Porque no tengo con quién más Me hace cuenta que Pues sí sabes, ¿no? Que vine acá con Max y todo Sí, 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 sí Pues hace cuenta que Pues las cosas estaban bien, amiga Pero Ay, tengo un tiempo para acá Yo creo que Unos 15 días Se empezó a poner bien ¿Bien qué? Bien raro Ajá Haz de cuenta que Pues como él no está trabajando Pues de repente no tenemos dinero Sí Ajá Y este Y pues empezó con unos negocios Y Pues ahí yo voy entre las patas, gachita Ya no sé qué hacer Pues es que me siento mal Yo sé Por estar haciendo, pero ¿Son negocios malos? Pues sí, gachita Es que Ay, reina Ajá No sé No puedes hablar conmigo Al 100% de confianza, carita Tú me conoces Y sabes que no te voy a dejar sola para nada Al contrario Pues sí, gachita Por eso te hablo Es que no sé qué hacer Mira, no tengo dinero Ajá Y yo Este tipo, pues Pues te lo voy a decir, gacha Trae Trae Amigos Y Y empezó como Como algo divertido, gacha Pero empezó Este A traerme amigos Ya Ya Pues a sacar dinero con eso O sea Me mete con ellos Con ellos, gacha Y me siento mal Porque Yo le dije que yo lo iba a apoyar en todo O sea Yo le dije que yo iba a estar con él Pero Pues ya me metió en otra cosa No, carita Eso sí No, no, no Eso sí No, no, no No, 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 caro Y es que está Lo peor, gacha Lo peor es que Lo graba Y yo creo que hasta lo vende O sea Hacer videos La neta No No, estoy muy preocupada Y no sé cómo Pero Pinche viejo O sea No, caro No, caro Tú no estás para eso Dime Mira, carito Te voy a mandar dinero De momento Te voy a mandar dinero No quiero que le vayas a decir esto a nadie ¿Ok? No, no, no Por eso te lo digo Nada más a ti Ya, chame No, no, no Yo sé Yo sé, mi amor Yo sé Mira No voy a permitir No, no, no No, no quiero que sigas así, carito Tú no estás para eso Tú no estás para eso O sea, no No, no, no Pero Imagínate O sea ¿Cómo le voy a hacer con mi familia? Esos videos Lo que graba ya los entiendo Yo creo Lo vende en Tepito No sé en dónde, gacha No sé Aquí en México Y Pues ya tiene sus negocios O sea Te digo que Ya no sé cómo hacerle Ya no sé cómo hacerle, gacha Está tu cara en esos videos, carito Contéstame Está tu cara en esos videos Caro ¿Lupita? Caro Ah, ok Dime algún teléfono Si quieres Arquíotro Bueno, no, nada más Dime Está tu cara en esos videos Mira Lo que pasa es que No tengo teléfono No tengo Este teléfono El que te estoy hablando Es uno que dejó aquí Ahorita él no está Gacha Lo que pasa es que Ay, amiga Nada más dime A dónde te puedo llamar yo Dime a dónde te puedo mandar Es que no tengo No tengo a dónde Este teléfono No sé de quién es Aquí está en la casa Yo ahorita estoy en la casa Y este se salió un ratito Gacha Pero es que Uy ¿Qué le voy a decir a mis papás? Yo te voy a sacar Yo no sé cómo Chingado Caro Pero te voy a sacar Y te agradezco Que me hayas hablado Que me hayas dicho esto Yo me lo tenía Caro Te juro que yo me lo tenía Yo o sea Yo desde que me mandaste Ese mensaje Dije no Algo aquí No me está gustando Este Vamos Vamos a enfrentar A tus papás Carito Pero hasta que tú Ya hayas salido Ya de esa casa Yo no sé cómo Pero vamos a estar Vas a salir de esa casa Amiga Te voy a sacar yo ¿Qué pasó Lupita? ¿Qué? Sí, sí Te digo Vamos a enfrentar A tus papás Hasta que hayas salido Ya de esa casa Gacha Pero es que yo le dije A más que yo iba a venir Con él O sea Esto Me siento ahorita Entre la espada y la pared Me siento Carito Ok Yo le dije Yo lo he hecho Mira que yo iba a estar con él Y estoy como que Si me quiero ir Y no me quiero ir Pero tú quieres Seguir haciendo eso ¿Perdón? Tú quieres seguir Haciendo eso Carito Pues es que Ya no sé Amiga Ya no sé Si quiero No quiero Es que Pues No está tan mal Claro Pero eso no es para ti Claro Tú no tienes Por qué estar así Ay amiga Ya lo sé Ya lo sé Pero es que ¿Y si vienes a visitarme? Sí 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 Claro Sí me voy hasta México Y tú sabes Que me vale madre Me voy hasta México Pero necesito Mira yo en México No sé moverme Tú tendrías que ir A por mí el autobús Sí Tú dime tú A dónde también Te puedo mandar dinero Carito También yo te mando dinero Mira voy a tratar Mira voy a tratar de Expectarme Voy a tratar de ¿Ahí es de aquí? Ah Sí Voy a tratar de Expectarme Y mandarte algunos datos Todavía no hagas nada Gachita No ¿Qué tal? Buenas señorita Buenas Buenas ¿Cómo está? ¿Esta es tu mujer? Sí 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 Está guapa Está guapa Hola preciosa ¿Qué pasó? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué? No 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 Con nadie Con nadie No estoy hablando con nadie ¿Qué es esto? Bueno Bueno ¿Quién eres? Hola ¿Cómo estás? Bueno Es que a lo mejor no me conoces Este Soy Estás guapísima ¿Quién eres? Bueno ¿Sí? Ah sí Hola No A lo mejor no me conoces Soy Soy de las primas de Carito De acá de Durango Ah ya Oye Te agradezco un chorro Que me estés cuidando mucho Mi prima Muchas gracias Sí 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 A lo mejor No No tengo el gusto De conocerte Este Pero te lo agradezco En verdad Muchas gracias Muchas, muchas gracias Y aquí le estamos echando el ojito Anda Muchas gracias En serio Este Te agradezco en verdad Definitamente Y Pues bueno Ahí te le encargo un chorro Que bueno Gota me dio mucho gusto Que me hablara Max Max Sería Pero sí Muchas gracias Sería en DVD o en cassette Dime Pues en DVD ¿También? No, ya no escucho Sería en DVD ¿Cómo ves? En DVD Órale Pues está Guapísima Ya platiqué con Caro ¿Ya? Sí, gracias Pero pues termina tus llamadas O bueno Termina de hablar Aquí estoy Porque de hecho No sé ni quién sea Esta persona Pero Le colgamos No hay problema No, no Invita A lo mejor es una amiga Invítala Pues un dobletín Estaría bien Te pago más ¿Y ya estás? A ver, a ver A ver, a ver Pásamela, a ver Bueno Bueno Hola nena Hola nena Hola nena Oye Max A ver ¿Tú conoces a Lupito O no la conoces? Yo no Físicamente No nos conocemos Ah, con razón Porque no le hablaste Con mucha familiaridad Este Ay Dios Ay Dios No Ella Ella trabaja En gobierno Aquí en Durango Ah, ya Eh Hasta cierto punto Estaba medio loquita Y todo Y es este Medio prepotente Pero Por eso Se le está haciendo La bromeña Ah, ok Bueno Entonces vamos a voltearla Ahora Ahora ya no va a estar Preocupada Carolina Si no le va a decir Oye Sabes que ya va a estar Más alegre Le dice Oye Sabes que onda Este Pues por qué no te Vas a venir para acá Yo porté a la central Fíjate que hay unos clientes Que quieren hacer tríos Que quieren hacer tríos Por qué no Los deseamos O sea Ella le va a proponer Negocios ¿Sí? ¿Te late Max O no te late? Pues a mí sí Te está escuchando Carolina ¿Cómo ves Caro? Digo Para no hemos Yo creo que quiero cuidar mucho Es lo de la retención ¿Sí me explico? Sí Ahí es lo que Creo que Creo que le hemos Librado muy bien Qué bueno que le dijiste Que estabas dudosa Porque realmente Te estaba gustando Etcétera Entonces digo Mi propuesta es que tú le digas Oye ¿Por qué no te vienes? Hoy te estoy hablando Fíjate Te voy a hablar más tarde Se cortó la llamada Pero Pues ahorita ya llegó un cliente Y pues voy a trabajar Así me dice Voy a trabajar ¿No? Oye pero fíjate Que hay varios clientes Que quieren hacer este Pues dopletín Algunos tríos ¿Cuándo vienes? ¿No te gustaría? Pues igual te llevas una lana Pagan bien Vas a ser Como la La que vas a tratar El negocio ¿Te late mi estimada Caro? ¿Para dónde quieres Llevar tu broma? Órale pues Pero igual Y ya va a empezar A dudar mucho Pero vamos a hacerlo Y Por eso Ya tuvimos la intervención Ya tuvimos la intervención Este Max y yo Pero Pues cuando yo intenté Hablar contigo De que hola guapa Y todo Pues ni me pelaste El otro Oye video Pues así Es que está difícil Poder coordinarnos Los tres Nos está dando Y es que no sabía Qué hacer No sabía así Contestar Entonces no nos vamos A tarugar Entonces yo creo Que te la tienes Que inventar tú ¿Eh? Una pregunta Otra Buena respuesta Porque nadie Te escucha en Durango Porque nadie Te conoce en Durango En Durango Pues no sé Porque creo que Radioformula No tiene mis horas En Durango Creo que tiene Solamente la primera cadena No estamos en segunda cadena Y este Y pues no sé Pues a lo mejor Porque no les gustan Las bromas en Durango Quiero suponer La neta Quién sabe Porque estuvimos corriendo La onda Que se iba a hacer La broma Pero por internet Bueno Caro ¿Estás lista? ¿Estás preparada Para culminar esa broma? Sí Sí Márcale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está hablando De otro lado Ya estás tranquila Ya estás relajada Le dice Oye Se cortó la llamada Manita O Lupita O como le digas Oye Pues mira Este Pues te voy a llamar Más tarde O te llamo mañana Porque ahorita voy a atender Un cliente Llámalo como cliente Este Y dile Oye Por cierto ¿Cuándo vas a venir a México? Oye Pues no te gustaría Fíjate que hay varios clientes Que tenemos Max y yo O sea Tú ya estás como muy enganchadita En el negocio ¿No? Varios clientes Max y yo Que quieren hacer tríos ¿Qué onda? No te animas Pues es que Con alguien más No he querido Porque me da pena Y dile Además Viéndolo bien Ya sí Viéndolo bien La paga es muy buena Dile Por 30 minutos Te estás llevando ¿Cuánto le ponemos? ¿Estás buena o estás fea? Max Dice que no estoy tan gacha No estás tan gacha Como ¿De cuánto te gusta? ¿De mil para arriba o de mil para abajo? No Para arriba Bueno Entonces vamos a ponerle Este ¿Con cuánto es la pantallera? ¿3 mil pesos por una hora? ¿2 mil? ¿O como cuánto será tu tarifa? ¿5 mil? Ahora Dile ¿Sabes qué? Mira 4 mil pesos en una hora Pues este Te puedes llevar una lana ¿Ok? Y a ver A lo mejor hasta le interesa el negocio No lo sabemos Marcamos ahora Este es el Panda Show Las bromas en el Panda Show ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? MySpace.com De Oral Panda Radio MySpace.com De Oral Panda Show Radio El podcast www.megustatumama.com Haz que no Bueno Lupita ¿Se cortó güey? ¿O lo piste? No, no Yo corté Yo corté carito Porque yo no supe Qué contestarle Y al contrario Yo le hablé Las maravillas A él O sea Como si yo No supe qué decir Simplemente dije No, o sea Qué buena onda Este No, yo soy amiga de carito Este Qué chido Que te di contigo Y o sea Que él no sospechara nada Y es que Y es que pensé Que se iba a enojar Gachanto Mira Ahorita ya no te voy a poder Hablar Pero Pues es que ya Ya llegó un amigo De Max Un cliente Entonces Yo escuché Pero yo escuché Perfectamente Incluso carito El chavo dijo Que si yo era Tu amiga Que pudiera hacer Un doblete Algo así Entonces Yo entendió Escuché Todo carito Carito Te voy a ayudar Pero necesito Que tú me dejes ayudar Yo no te voy a dejar ahí Carito Sea la palabra Que tú Le has dado Por eso te hablé Gachita Yo sé Mira Sea la palabra Que tú le hayas dado a Max No me importa Caro A mí él no me importa A mí me importas tú Y yo no voy a permitir Que siga esto Y si vamos a enfrentar A sus familias Vamos a hacer Hasta después De que tú ya De que yo te haya sacado Yo no sé cómo Ellos no se mueven En México Pero yo no sé Cómo lo voy a hacer Pero ten la seguridad Que yo no te voy a Espera Mira O sea es que de hecho Ahorita Ahorita Que en lo que se cortó La llamada Pues me está diciendo O sea Que igual Y te invite Y tú no sé Si quieras ganarte Una lana extra O sea Eso es lo que Él a mí me dijo O sea No sé No sé si a ti Te parezca Porque igual Puedes venir Mira Está feo O sea Sí, sí está feo Pero pues es dinero Para ti Si tú lo necesitas Nosotros nos estamos Yendo bien O sea Yo me siento mal Estoy encontrada Porque me siento mal O sea Ya no sé Pues ya no sé O sea La verdad Eso no es lo que A mí me enseñaron Pero Pero La paga está súper bien Y yo sé que Pues yo no sé Que tú Qué tal andes De necesitada O no sé Pero pues Casi Cuatro mil pesos Por una hora Yo sé que me veo Bien mala Así bien interesada Pero Pero pues ahorita Con eso Estamos viviendo Gacha Yo sé No, no, no Ya que tú dices Que conmigo No tienes que hablar Con ninguna Ni visión De nada Al contrario Pero carito Es que yo A mí lo que me puede Y lo que yo No puedo soportar Es que tú Estás viviendo De esto Carito O sea Si necesitas dinero A lo mejor Yo no te puedo dar Lo que te pudieran dar Es así Pero a lo mejor Si te puedo mandar Dar poquito dinero Caro Pues es que O sea Yo sé que puedo Contar contigo Gacha Yo sé que puedo Por eso te hablo A ti Y porque también Yo sé que no te vas A asustar Si te decía esto No, no, no Tú sabes que no Caro O sea Yo no me asusto No es No es el hecho De este señor Es que simplemente Este Yo porque tú Estés bien Caro O sea Porque a mí La que me importa Eres tú A mí no Tú sabes Que a mí el dinero Lo que te puedan pagar Y lo que puedas vivir O sea O sea De hecho yo te hablé Por eso Gachita Porque ahorita Me sentí Bien mal O sea Llegan un momento Que me siento sucia O sea Me siento mal Yo sé Yo sé Carito Yo sé ¿Cómo te puedes llegar A sentirme? Entonces Ok Si tú quieres Que yo vaya A México Caro Mira yo voy Te lo juro Que yo voy Yo te digo No sé moverme Allá Yo sé que te voy A dormir Porque yo no sé moverme O sea Lo que te digo Gachita Lo que te digo Ahorita Max Me dijo Que él iba Por nos O sea Que él movía Y que si tú venías Pues nos movía Pero con la condición De que trabajara O sea De que tú vinieras A eso también De que yo fuera Trabajar Exactamente Pues No sé si No carito Tengo que ir Sí, sí, sí Nada más tengo Ok Dime cómo me comunico Contigo Tú no vuelves a hablar Es que no me sé No me sé No me sé el teléfono Pero Pero te voy Voy a conseguir algo En donde te puedas Comunicar conmigo Yo te mando un mensaje Gacha Ahorita te Me comunico contigo Porque ya me voy a Me está esperando Una persona Sí, yo sé Ok Pero entonces Comunícate conmigo Nada más Para que A ver Yo ande Comunico contigo Para poner de acuerdo Carita Yo me voy Si tú quieres verme Si tú quieres un abrazo Yo voy a ir para allá A lo que tengas Ahí Pero voy a ir yo Ok Oye 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 Me está Me está diciendo Este No sé si quieras Rapidote Hablar con esta persona Porque si está Se quedó interesado Y si está interesado En que tú vengas No me cuelgues No me cuelgues Hola Hola, hola ¿Cómo estás? Hola Saúl Vázquez ¿Cómo estás, Reina? Hola Mucho gusto Yo soy Lupita Hola, Lupita Qué gusto Qué gusto me da Escuchar tu voz Este Soy amigo de Maxi Ahora de Carolina Ajá Ahorita nos la vamos a pasar Muy bien Este Y bueno Creo que ya sabes De lo que se trata, ¿no? Claro Claro Ahorita me estaba comentando, Caro Oye ¿Y qué onda? ¿No te animas? ¿O qué? ¿Qué onda? Claro que me animo Traigo chequera Traigo chequera abierta, mami ¿Sabes? Mira Yo vivo un poquito lejos Pero Pues creo que la distancia Lo hace más sabroso, ¿no? Claro No, no Y esto es en buena onda Es simple y sencillamente Es un negocio Es sexo puro No es nada No es meternos en la intimidad Este, personal Este Y bueno ¿Cómo eres? Digo, para imaginarte Porque según me dijo hace rato Caro Que eras guapísima Bueno, me hizo el favor No, no te creas Mira, ¿cómo soy? Así a grandes rasgos Soy Esfatura mediana Soy delgada Soy Es blanca Guau Guau No sé Mira, te digo La cuestión sería De cómo nos pudiéramos A ver Oye, ¿te gusta la adrenalina? Me encanta Guau Me encanta Yo de eso vivo No sé qué Y cuánto tiempo llevas Trabajando en esto, nena Tengo yo Menos de un año Para serte sincera Tengo no mucho tiempo ¿Livas un año viviendo de los hombres? Tengo menos Tengo menos Un poquito menos de un año Pero Pero sin casa Oye, pues qué bien Oye, pero No puedes hoy, ¿verdad? Mis que estás lejos Es que yo lo que Bueno, no sé si Caro te comentó Yo vivo en Durango Vivo muy lejos Ah, sí, es cierto Yo me estaba poniendo De acuerdo con Caro Para ir un fin de semana Oye, pero no te preocupes Digo, porque Digo, hoy Este Vamos a hacer Lo que es el video Ya estoy platicando con Max Y todo Bueno, una de mis fantasías Ajá Y bueno, pero eso No te preocupes Porque Bueno, cuando vengas Este fin Y el otro Y el otro No sé El fin que sea Sí, pero Cuando puedas Nos podemos ver Miren, nos ponemos de acuerdo Este Yo pago un efectivo Eh Pues tenemos la sesión El encuentro Y pues todos felices, ¿no? O sea, la vida hay que disfrutarse Los cuerpos hay que relajarse Claro Las fantasías hay que cumplirlas Y todo agradable, ¿no? O sea, sin problema Oye, ¿tú has realizado películas? Es justo y manada de pensar Claro Ah, no me digas Claro Que no te intimida la cámara No ¿No? No, 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 no Es parte del arte que se está haciendo Y eres coqueta con la cámara ¿Perdón? Que si eres coqueta con la cámara O sea Claro De repente te lo quedas viendo Y todo Oye, platicame una experiencia ¡Wow! Es padrísimo platicar contigo Oye, qué bueno Qué bueno Te vienes por teléfono Mientras te vaya grabando un poco No, no, no Me encantas Oye, ¿qué experiencia has tenido En una de tus filmaciones? En una de mis grabaciones Sí ¿Talgo? 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 Bueno, me graban haciendo el oral ¡Wow! Haciendo el oral Me encanta Que me encanta Que me Carre toda la cara Me encanta O sea ¡Wow! ¿Y qué más? Sigue me platicando, nena Entonces No sé Te digo Yo espero ir Con caro En unos Dos semanas más Un fin de semana Realmente veas Pero lo que están las Así que las pieles De acá del norte ¿Sabes quién estás inspirando? ¿Me dejas poner speaker Para que también este Escuche Caro Y Bueno 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 Me gusta el oral No manches Oye ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es la más buena Para el negocio Que yo Oye Sí Pero se ve que es Conocedora ¿No? Ah Pues lo normal Lo normal Oye Está medio 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 Cañón Pues ya vamos A descubrirla ¿No? Yo creo que ya le dio miedo Porque yo Obviamente Quería cambiarla Y decirle Oye Me estás motivando Y escucharla Y besarla Y de repente No mira Este Carolina Carolina también está Así como que Ah Si me entiendes Y tú Pérate Caro Pérate Caro Es como quería culminar La broma Pero yo creo que no se va a poder O como la culminamos Mi estimada amiga Caro Ya ya La culmino yo O tú No pues yo creo que hay que terminarla Ya derecha a la flecha ¿No? ¿Te parece? Sí 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 Ok pues vamos Marcamos Ahora Sigue escuchando Las mejores bromas Del Panda Show Te lo recomienda Ramón Rojo Sonido La changa La changa La changa Las bromas En el Panda Show Y en la changa A ver si no se enoja Esta Wow baby A ver como reacciona Esto Bueno Oye Se volvió a cortar Gachita Se cortó Oye Estás hablando ahí con esta persona Estoy aquí con Sí Con los dos Oye Este Pues se quedó encantado ¿Eh? Se quedó encantado Boca abierta Hasta Estaba goteando Le gustaste mucho Y de verdad Si quiere que vengas Nada más Este ¿Y vendrías? Te voy a decir una cosa Nada más Pero Si eso es Para yo verte Sí Para ir a darte un abrazo No me importa Lo que tenga que hacer Caro Si eso va de por medio Nada más escúchame Quiero que nada más me escuches tú Que los demás no me escuchan Sí Si eso va de por medio Pero yo pueda verte Pueda abrazarte Y si es posible O sea Ver la manera Carito Yo de cómo Cómo ayudarte Y va de por medio a eso Adelante Caro Yo no me rajo Yo por una amiga No me rajo Nada más Este ¿Para cuándo vendrías? Este fin de semana Hasta el próximo fin de semana Carito Porque trabajo este sábado Me toca trabajar el sábado Sí Es que Bueno Estamos en Tepito Pero igual Este Habría la manera De ir por ti Nada más quiero que Si estás dispuesta A contestarme esta pregunta Sí Dime ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo que? A toda máquina Lupita Estás en las bromas Del panda show No es cierto Es una broma Mija Es una broma De cara De tu amiga No es cierto Estás en la radio Hicimos una Hicimos una broma Pero de verdad Me dejaste impactado Con lo que dijiste Al final De que por una amiga Me dieron ganas Hasta de llorar Me chai De verdad Caro Ahí está Lupita Dile por qué la broma ¿Lupita? No es cierto ¿Verdad? Sí Estás en la radio Lupita Estás en la radio No puedo saber Si me echabas De esta Carolina Cásito No le hice El otro chap Para poder acercarme Así tonta O sea Oye Lupita 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 No tengo el gusto No tengo el gusto De conocerte Pero mira Te hablamos Del panda show Un programa radiofónico Que se transmite En el Valle de México Por internet A través de Panda Pop Radio Panda show radio En 29 ciudades En la república mexicana Creo que en Durango No estamos Donde vives tú Estamos en 54 En Estados Unidos Y de verdad Digo yo no sé Si sea verdad O fue pura palabrería tuya Pero la forma de contestar Yo no sé Si me estaban escuchando Y de decirle Sabes que Tú eres mi amiga Y no me importa No me importa Hacer lo que tenga que hacer Pero por ti De verdad No, 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 no Pocas veces lo hacemos Pero merece un aplauso Esta bromeada Como no Esta Lupita Pechocha Chiquista Trompudita Hija de la chiringrina Mira Mira, no sé No sé con quién Me comunicaron Hace rato Yo le di la suave No entiendo Porque obviamente Yo no hago eso Con tal de que Poderme acercar a Cardina Porque realmente Me asustó No, este Oye Lupita Era yo mismo Era yo mismo Este Incluso te digo una cosa Si me antojó Cuando dijiste Lo del oral Bueno, perdón Perdón Habla Caro Con Lupita Habla con ellos Ya chiquita Te quiero mucho No es por Mala onda Pero yo sé que Nadie aguantaría Una broma Como tú Tú eres la La onda Eres la neta Y yo sé que 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 no No te vas a enojar Y Y Max Te manda un abrazo La neta No es mala onda O sea Quiero mucho Y las extraño mucho Pero De las Tres Tú eres la única Que iba a aguantar Esa broma Oye Pero por qué tan manchada Por qué una broma tan manchada Porque realmente estuvo fuerte O sea La temática Estuvo fuerte ¿Por qué sonó tan fuerte Este Caro Con Lupita? Pues Bueno Es que Con la forma en que Nos conocimos Este Max Igual con Lupita Pues así como Hablamos Así hablamos siempre Y nos hablamos Con la neta Y con ella Yo sé que ella Si pudiera Este Aguantar Para Ah ya me imagino Carolina Sabes que lo que te dije Tonta Es porque eres mi amiga Mensa Sí Entonces Fíjate nada Ya vi Valora Valora Lo que iba a hacer Por ti Porque tú sabes Que le di la suave Al otro Diciéndome No es cierto No lo estamos diciendo Porque también se te antojó No te hagas No te hagas Lupita Es cierto Gachito Te quiero mucho Te hablo luego Luego hablamos mejor Te mando un abrazo Max Oye 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 Lupita Espérame Déjate Comunico a Max Para que Pues obviamente Él platique contigo Y creo que lo conoces poco ¿No? No lo conozco Ah pero no lo conoces De A ver déjate Déjate lo paso Órale Max Bueno Hola ¿Cómo estás Lupita? Buenas Hola Me tratas bien a mi amiga ¿Verdad? Hola Soy Max ¿Cómo estás? Hola ¿Me tratas? Oye Perdón por la broma ¿Verdad? Yo le dije a Carolina Que Pues No fuera tan fuerte Pero Pues ella Te quiere mucho De verdad Yo voy a ¿Por qué hizo esa broma? ¿Le iban a pagar por esa broma? ¿O qué? No entiendo No Solamente Es que a nosotros Nos gusta El programa de radio Y bueno Quiso hacerte esta broma Pero ten La seguridad De que De que está en buenas manos Y que la amo Y no es cierto Yo jamás Yo jamás Podría Permitirme Este En hacer algo Que no le gustaría Que fuera Y somos muy felices Y te doy mi palabra Y mi promesa de hombre Sé que la traje de Durango Sé que eres su mejor amiga Y espero que sean Durante muchos años Pero ¿Quién me la confiesa? Que yo no sabía Que esto era una broma Yo en verdad Te juro Que estaba dispuesta Dije No importa Nunca lo he hecho Pero pues va O sea va mi amiga De por medio Sí No mira Todo el sexo Que tenemos Es privado Tal cual No crees No crees que es público Lo que pasa Es que Tú sabes que es muy difícil Vivir en la ciudad De México Estamos en contra Del estrés De De Pues todo lo que vives No es igual que Durango Y nosotros agradecemos Por la broma Por la broma Pero este No te vayas a enojar No sabes Como me asistió Carolina En verdad O sea Ella te quiere mucho Yo la quiero más En la tonta Ella te quiere mucho No tengo el placer De tratarte tanto Sé que existes Pero en verdad En lo que necesites Y esté dentro De mis posibilidades Conmigo Con mi familia Con todo Estoy para servirte Muchas gracias Y te comunico Te comunico a Caro Sí gracias Sí claro Mi amor Gachita Qué bonita Carolina no manches Lóquita Yo lo haría por ti amiga Ah de verdad Tú también De manera de mostrarle Mi amor Mi amor Ya se acabó la broma No digas eso No si hasta tu marido Está ahí Oye Está medio heavy ¿A poco si harías Algo tremendo por ella? Ay no sé Pero igual sí Sí haría algo loco Por ella Lupita Te mandamos un beso Hasta Durango Todos nuestros respetos Muchas gracias Y espero que sigan Conservando esa amistad Porque realmente Te digo una cosa En buena onda Las palabras que dijiste Y como reaccionaste En esa Esa verdadera amistad No tiene nombre Te mandamos un beso Y este Pásate Nos vemos Bye 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 Oye se aguantó Como las machas Esta hija de Carimán Yo no sé Si realmente Esté un poco loca Como dijo Max Yo no sé Si realmente Esté medio Como No lo sé Pero realmente El hecho Y la forma De reaccionar Carolina A mí me dejó sorprendida Se asustó Colgó el teléfono Pero siempre atendió Y siempre enfrentó Manejó las circunstancias Fue sabia Fue muy inteligente Y al final Supo aguantar Wow Y la forma de contestarte Si estuvo Muy 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 chida Pues te mando un beso caro Si gracias Ahí está tu marido Si aquí está Hermano Hermano Oye A ver cuando vas a la casa A visitar Estás ahí Mamá quiere hablar contigo Bueno Oye Oye ¿Viste como me hice pasar por ti? O sea Porque para utilizar buenas palabras Si quedes bien Con la amiga O sea Hasta en eso Nos la fregamos Si yo me hice pasar por ti Pero buena onda hermano ¿Eh? Pues ya que Oye Te mando un abrazo Oye Por favorcito Dime ¿Cómo soy el panda show? A toda máquina Bueno caro ¿Estás lista? ¿Estás preparada Para culminar esa broma? Si Márcale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está hablando De otro lado Ya estás tranquila Ya estás relajada Le dices Oye Se cortó la llamada Manita O Lupita O como le digas Oye Pues mira Este Pues te voy a llamar más tarde O te llamo mañana Porque ahorita voy a atender un cliente Llámalo como cliente Este Y dile Oye Por cierto ¿Cuándo vas a venir a México? Oye Pues no te gustaría Fíjate que hay varios clientes Que tenemos Max y yo O sea Tú ya estás como muy enganchadita En el negocio ¿No? Varios clientes Max y yo Que quieren hacer tríos ¿Qué onda? No te animas Pues es que Con alguien más No he querido Porque me da pena Y dile Además viéndolo bien Ya sí Viéndolo bien La paga es muy buena Dile Por 30 minutos Te estás llevando Pues cuánto le ponemos ¿Estás buena o estás fea? Max dice que no estoy tan gacha ¿No estás tan gacha? Como ¿De cuánto te gusta? ¿De mil para arriba o de mil para abajo? No Para arriba Bueno entonces vamos a ponerle este ¿Con cuánto es la pantallera? ¿Tres mil pesos por una hora? ¿Dos mil? ¿O como cuánto será tu tarifa? ¿Cinco mil? Órale Dile ¿Sabes qué? Mira cuatro mil pesos en una hora Pues este Te puedes llevar una ¿Ok? Y a ver a lo mejor hasta le interesa el negocio No lo sabemos Marcamos ahora Este es el Panda Show Las bromas en el Panda Show ¿Qué pasa si estás bien? MySpace.com De Oral Panda Radio MySpace.com De Oral Panda Show Radio El podcast www.megustatumama.com Haz que no Bueno Lupita ¿Se cortó güey? ¿Lo piste? No, no Yo corté carito Porque yo no sé por qué contestarle Y al contrario Yo le hablé las maravillas A él O sea como si yo estuviera No supe qué decir Simplemente dije No, o sea que buena onda Este No, es una amiga de carito Este Qué chido que te di contigo Y o sea Que él no sospechara nada Y es que Y es que pensé que se iba a enojar Gacha Mira ahorita ya no te voy a poder hablar Pero Pues es que ya Ya llegó un amigo de Max Un Un cliente Entonces Yo escuché a Caro Yo escuché perfectamente Incluso a Cari El chavo dijo que Que si yo era tu amiga Que pudiera hacer un doblete Algo así Entonces Yo entendí Escuche todo carito 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 te voy a ayudar Pero necesito que tú me dejes ayudar Yo no te voy a dejar ahí Carito Sea la palabra que tú Le hayas dado a Max Yo sé Por eso te hablé Por eso te hablé Gachita Yo sé Mira Sea la palabra que tú le hayas dado a Max No me importa No me importa A mí él no me importa A mí él no me importa A mí me importas tú Y yo no voy a permitir Que siga esto Y si vamos a enfrentar a tus familias Lo vamos a hacer Hasta después de que tú ya De que yo te haya sacado De ahí yo no sé cómo Caro Yo no sé Se mueven en México Pero yo no sé cómo lo voy a hacer Pero ten la seguridad Que yo no te voy a Espera Mira O sea es que de hecho Ahorita Ahorita que En lo que se cortó la llamada Pues me está diciendo O sea Que igual y te invite Y tú no sé Si quieras ganarte Una lana extra Pues eso es lo que Él a mí me dijo O sea No sé No sé si a ti te parezca Porque igual puedes venir Mira Está feo O sea Sí, sí está feo Pero pues es dinero para ti Si tú lo necesitas Nosotros nos estamos Yendo bien O sea Yo me siento mal Gachita Estoy encontrada Porque me siento mal O sea Ya no sé Pues ya no sé O sea La verdad Eso es lo que a mí me enseñaron Pero Pero La paga está súper Bien Y yo sé que Pues yo no sé Que tú Qué tal andes De necesitada O no sé Pero pues Casi Cuatro mil pesos Por una hora Yo sé que me veo Bien mal Así bien interesado Pero Pero pues ahorita Con eso estamos viviendo Gacha Yo sé No, no, no Ya que tú dices Que conmigo No tienes que hablar Con ninguna inhibición De nada Al contrario Pero carita Es que yo A mí lo que me puede Y lo que yo no puedo Soportar Es que tú Estás pidiendo de eso Carito O sea Si necesitas A lo mejor Yo no te puedo dar Lo que te pudieran dar Esa gente Pero a lo mejor Sí te puedo mandar Poquito dinero Caro Pues es que O sea Yo sé que puedo Contar contigo Gacha Yo sé que puedo Por eso te hablo A ti Y porque también Yo sé que no te vas A asustar Si te decía esto No, no, no Tú sabes que no Pero o sea Yo no me asusto No es No es el hecho De este Sino Es que simplemente Este Yo porque tú Estés bien Caro O sea Porque a mí La que me importa Eres tú A mí no Tú sabes que A mí el dinero Lo que te puedan pagar Y lo que puedas vivir O sea O sea De hecho yo te hablé Por eso Gachita Porque ahorita Me sentí Bien mal O sea Llega Me siento sucia O sea Me siento mal Yo sé Carita Yo sé Cómo te puedes llegar A sentirme Entonces Ok Si tú quieres Que yo vaya A México Caro Mira yo voy Te lo juro Que yo voy Yo te digo No sé moverme Allá No sé Por mí A la ausencia Porque yo no sé O sea Lo que te digo Gacha Lo que te digo Ahorita Max Me dijo Que Que él Iba por Nos O sea Que él movía Y que si tú Venías Nos movía Pero con la condición De que trabajara O sea De que tú vinieras A eso también De que yo fuera Trabajar Exactamente Pues No sé si No Tengo que ir Sí, sí, sí Este Nada Tengo Ok Dime Cómo me comunico Contigo Tú no vuelves A hablar Es que no me sé No me sé El teléfono Pero Pero te voy Voy a conseguir algo En donde te puedas Comunicar conmigo Yo te mando un mensaje Gacha Ahorita te Me comunico contigo Porque ya me voy a Me está esperando Una persona Sí, yo sé Ok Pero entonces Comunícate conmigo Nada más Para que A ver yo ande Comunico contigo Para poner de acuerdo Carita Yo me voy Si tú quieres Venme Si tú quieres Un abrazo Yo voy A ir para allá A lo que tenga que ir Pero voy a ir yo Ok Oye 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 Me está Me está diciendo Este No sé si quieras Rapidote Hablar con esta persona Porque si está Se quedó interesado Y si está interesado En que tú vengas No me cuelgues No me cuelgues Hola 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 ¿Cómo estás? Hola Saúl Vázquez ¿Cómo estás Reina? Hola Mucho gusto Yo soy Lupita Hola Lupita Qué gusto Qué gusto me da Escuchar tu voz Este Soy amigo de Maxi Ahora de Carolina Ajá Ahorita nos la vamos a pasar Muy bien Este Y bueno Creo que ya sabes De lo que se trata ¿No? Claro Claro Ahorita me estaba comentando Caro Oye ¿Y qué onda? ¿No te animas? ¿O qué? ¿Qué onda? Claro que me animo Traigo chequera Traigo chequera abierta Mami ¿Sabes? Mira yo vivo Un poquito lejos Pero Pues creo que la distancia Lo hace más sabroso ¿No? Claro No, no Y esto es en buena onda Es simple y sencillamente Es un negocio Es sexo puro No es nada No es meternos en la intimidad Es una niña de Duranga Que tienes una mejor amiga Que se llama Lupita Que le vamos a hacer la broma Tú te viniste Con la promesa de amor Te viniste Porque tu corazón Así te lo indicó Y te viniste A vivir En pareja con Max Que es tu viejo Ajá Entonces le vas a hablar a Lupita Para decirle Que las cosas No son como tú pensabas Sí ¿Cuánto tiempo llevas en México? Como 15 días Bueno dile Es cierto ¿Cuánto? No, no, no No, es que No, tengo aproximadamente Casi dos meses Pero le vamos a decir a ella Que aproximadamente 20 días Que me tiene haciendo esto Al momento que tú utilices palabras Vas a dar el contexto Porque si tú dices Estoy atrapada Corralada Y no me deja Si vamos a manejar El esquema del secuestro Cosas Sí Si estás de acuerdo conmigo Porque no hay que rebasar esa línea Carolina Este Donde nos podemos divertir Donde puedes dar a entender Lo que quieres Pero sin rebasar Obviamente Las palabras mal utilizadas Muy bien ¿Alguna duda? Claro, ¿alguna duda? No Este Bueno Habría Bueno El plan era Como que en la broma Ustedes también participaran Max Y tú Ok, ok Dime Este Teníamos pensado Que Que estuviera yo hablando con ella Y que de repente Llegara Max Y me cachara Hablando con ella ¿No? Ok Y ya que me Ya sea que tú seas Un cliente Que llega Que venga acompañándolo Y ya me la hacen Este De emoción Y ya ustedes Puede ser que hablen con ella Y Y hasta le ofrezcan trabajo No sé Bueno, entonces Él va a ser Él va a ser ahí Nada más dile que tenga mucho cuidado Por favor Y yo voy a ser un cliente Y le digo Wow, estás guapísima Hola muñeca ¿Cómo estás? Soy Samuel Hola muñeca ¿Cómo estás? Soy Samuel Oye Te la voy a hacer pasar muy bien Gracias Por el servicio Y el amor que me vas a probar Porque voy a ser una persona Muy educada Sí, claro Te voy a decir Gracias por el amor que me vas a proporcionar Por 30 minutos Ok señores Nos ponemos de acuerdo Espero poder tener las palabras Y no rebasar la línea Haremos hasta lo imposible Marco, en este instante Las bromas están en tu show El Panda Show Internacional Marcamos ahora ¿Qué tal amigos de Panda Show? Soy mi amigo Freddy Ortega Les mando un abrazo Bien fuerte De parte de los más cabrodas Y no dejen de sintonizar Panda Show Las bromas Las bromas en el Panda Show Listo 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 y caro Claro Sí, sí, sí Échale mi durandiense Échale mi durandiense Estoy nervioso Neta Bueno ¿Lupeta? ¿Sí? Oye, esa es caro Ay, reina Ay, mi corazón Reina Los cielos ¿Cómo estás? Ay, gacha Pues ¿Qué te puedo decir? ¿Qué pasó, mi reina? Oye ¿Estás en el trabajo? Sí, sí, sí Pero no hay bronca Pues dime Pues es que Ya te había dicho, gacha Que te iba a marcar Ajá Pues ya aquí te he pensado Se me hizo bien raro Que me pusieras Le dije Pues es algo malo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, reina? Dime Es que Con toda confianza, reina Sabes que en lo que puedo ayudarte Es yo estoy para eso Y para más Pues ya sé que para Pues por eso Por eso te hablo a ti, gachita Porque no tengo con quién más Me hace cuenta que Pues sí sabes, ¿no? Que vine acá con Max y todo Sí, 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 sí Pues hace cuenta que Pues las cosas estaban bien, amiga Pero Ay, tengo un tiempo para acá Yo creo que Unos quince días Se empezó a poner bien rito ¿Bien qué? Bien raro Ajá Haz de cuenta que Pues como él no está trabajando Pues de repente no teníamos dinero Sí Ajá Y este Y pues empezó con unos negocios Sí Pues ahí yo voy entre las patas, gacha Ya no sé qué hacer Pues es que me siento mal Yo sé Por estar haciendo, pero ¿Son negocios malos? Pues sí, gacha Es que Ay, reina Ajá No puedes hablar conmigo Al cien por ciento Es confianza, carita Tú me conoces Y sabes que no te voy a dejar sola Para nada Al contrario Pues sí, gachita Por eso te hablo Es que no sé qué hacer Mira, no tengo dinero Ajá Y yo Este tipo, pues Pues te lo voy a decir, gacha Trae Trae Amigos Y Y empezó como Como algo divertido, gacha Pero empezó Este A traerme amigos Ya Ya Pues a sacar dinero con eso O sea Me mete con ellos Con ellos, gacha Y me siento mal Porque Yo le dije que yo lo iba a apoyar En todo O sea Yo le dije que yo iba a estar con él Pero Pues ya me metió en otra cosa No, carita Eso sí No, no, no Eso sí No, no, no No, 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 caro Y es que Lo peor, gacha Lo peor es que Lo graba Y yo creo que hasta lo vende O sea Hace videos La neta No No, estoy muy preocupada Y no sé cómo Pero Pinche, viejo O sea No, caro No, caro Tú no estás para eso Dime Mira, carito Te voy a mandar dinero De momento Te voy a mandar dinero No quiero que le vayas a decir esto a nadie ¿Ok? No, no, no Por eso te lo digo Nada más así Ya te amo No, no, no Yo sé Yo sé, yo sé Mi amor Yo sé Mira No voy a permitir No, no, no No quiero que sigas así, carito Tú no estás para eso Tú no estás para eso O sea, no No, no, no Pero primero Imagínate O sea, ¿cómo le voy a hacer con mi familia? Esos videos Yo sé Lo que graba ya lo estoy entiendo Yo creo lo vende en Tepito No sé en dónde, gacha No sé Aquí en México Y pues ya tiene sus negocios O sea, te digo que Ya no sé cómo hacerle Ya no sé cómo hacerle, gacha Está tu cara en esos videos, carito Contéstame ¿Está tu cara en esos videos? Caro ¿Lupita? Caro Ah, ok Dime algún teléfono Si quieres Arqueo No, nada más Dime Está tu cara en esos videos Mira Lo que pasa es que no tengo teléfono No tengo Este teléfono El que te estoy hablando Es uno que dejó aquí Ahorita él no está Gacha Lo que pasa es que Ay, amiga Nada más dime ¿A dónde te puedo llamar yo? Dime ¿A dónde te puedo mandar? Es que no tengo No tengo a dónde Este teléfono No sé de quién es Aquí está En la casa Yo ahorita estoy en la casa Y este se salió un ratito Gacha Pero es que Uy ¿Qué le voy a decir a mis papás? Yo te voy a sacar Yo no sé cómo chingado Caro Pero te voy a sacar Y te agradezco Que me hayas hablado Que me hayas dicho esto Yo me lo tenía Caro Te juro que yo me lo tenía Yo, o sea Yo desde que me mandaste ese mensaje Dije no Algo aquí no me está gustando Este Vamos Vamos a enfrentar a tus papás Pero hasta que tú Ya hayas salido Ya de esa casa Yo no sé cómo Pero vamos a estar Vas a salir de esa casa Amiga Te voy a sacar yo ¿Qué pasó Lupita? ¿Qué? Sí, sí Te digo Vamos a enfrentar a tus papás Hasta que hayas salido ya de esa casa Gacha Pero es que yo le dije a Más Que yo iba a venir con él O sea Esto Me siento ahorita Entre la espada y la pared Me siento Yo le dije Que yo lo voy a decir Que yo iba a estar con él Y estoy como que Si me quiero ir Y no me quiero ir Pero tú quieres seguir Haciendo eso ¿Perdón? ¿Tú quieres seguir Haciendo eso Carito? Pues es que Ya no sé Amiga Ya no sé Si quiero No quiero Es que Pues No está tan mal Claro Pero eso no es para ti Claro Tú no tienes Por qué estar así Ay amiga Ya lo sé Ya lo sé Pero es que ¿Y si vienes a visitarme? Sí 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 Claro Sí me voy hasta México Y tú sabes que me vale mal Y me voy hasta México Sí Pero necesito Mira Yo en México No sé moverme Tú tendrás que ir A por mí Al autobús Sí Sí Dime tú a dónde También te puedo mandar dinero Carito También yo te mando dinero Claro Mira voy a tratar De conectarme Voy a tratar de ¿Ahí es de aquí? Ah Sí Voy a tratar de De conectarme Y mandarte algunos datos Todavía no hagas nada Gachita No ¿Qué tal? Buenas señorita Buenas Buenas ¿Cómo está? ¿Esta es tu mujer? Sí Sí Está guapa Está guapa Hola preciosa ¿Qué pasó? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué? No, no, no No con nadie Con nadie No estoy hablando con nadie ¿Qué es esto? Bueno Bueno ¿Quién eres? Hola ¿Cómo estás? Bueno es que a lo mejor no me conoces Este Soy Estás guapísima ¿Quién eres? Bueno ¿Sí? Ah sí Hola No, a lo mejor no me conoces Soy de las primas de Carito De acá de Durango Ah ya Oye Oye Te agradezco Que me estés cuidando mucho Mi prima Muchas gracias Sí Sí, sí, sí A lo mejor no No tengo el gusto De conocerte Este Pero te lo agradezco En verdad Muchas gracias Muchas, muchas gracias Sí Aquí le estamos echando el ojito Anda Muchas gracias En serio Este Te agradezco en verdad Definitamente Y Bueno Ahí te le encargo Un suelo Que bueno Me dio mucho gusto Que me hablara Oye Max Max Pero sí Muchas gracias Sería en DVD o en cassette ¿También? No, ya no escucho Sería en DVD ¿Cómo ves? En DVD Órale Pues está Guapísima Ya platiqué con Caro Sí Sí, gracias Pero pues termina tus llamadas O bueno Termina de hablar Yo aquí estoy ya Porque de hecho No sé ni quién sea Esta persona, eh Pero Que colgamos No hay problema No, no Invita A lo mejor es una amiga Invítala Pues un dobletín Estaría bien Te pago más Y ya está No sé A ver, a ver Pásamela, a ver Bueno Bueno Hola nena Bueno Hola Hola nena Y colgada Hola nena Oye Max A ver ¿Tú conoces a Lupito O no la conoces? Yo no Físicamente no nos conocemos Ah, con razón Porque no le hablaste Con mucha familiaridad Este, ay Dios Ay Dios Ella trabaja en gobierno Allá en Durango Ah, ya Eh Hasta cierto punto Estaba medio loquita Y es este Medio prepotente Pero Por eso se le está haciendo La broma Ah, ok Bueno Entonces vamos a voltearla Ahora Ahora ya no va a estar Preocupada Carolina Si no Le va a decir Oye Sabes que Ya va a estar más alegre Y le dice Oye Sabes que onda Este Pues por qué no te Vas a venir para acá Yo por Tierra Central Fíjate que hay unos clientes Que quieren hacer tríos ¿Por qué no nos los hacemos? O sea Ya le va a proponer Un negocio ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Te late Max O no te late? Pues a mí sí Te está escuchando Carolina ¿Cómo ves Caro? Digo Para no oírnos Yo creo que quiero cuidar mucho Es lo de la retención ¿Sí me explico? Sí Ahí es lo que Creo que Creo que le hemos Librado muy bien Qué bueno que le dijiste Que estabas dudosa Porque realmente Te estaba gustando Etcétera, etcétera Entonces digo Mi propuesta es que tú le digas Oye ¿Por qué no te vienes? Hoy te estoy hablando Fíjate Te voy a hablar más tarde Se cortó la llamada Pero Pues ahorita ya llegó un cliente Y pues voy a trabajar Así le dices Voy a trabajar ¿No? Oye Pero fíjate que hay varios clientes Que quieren hacer este Pues topletín Algunos tríos ¿Cuándo vienes? ¿No te gustaría? Pues igual te llevas una lana Pagan bien Vas a ser como la La que vas a tratar en negocio ¿Te late mi estimada Caro? ¿Para dónde quieres llevar tu broma? Órale pues Pero igual Y ya va a empezar a dudar mucho Pero vamos a hacerlo Y Por eso ya tuvimos la intervención Ya tuvimos la intervención Este Max y yo Pero Pues cuando yo intenté hablar contigo De que hola guapa Y todo Pues ni me pelaste El otro Oye video Es que está difícil Poder coordinarnos Los tres Y es que no sabía qué hacer No sabía si contestar Entonces no nos vamos a atarugar Entonces Yo creo que te la tienes que inventar tú ¿Eh? Una pregunta Otra Una respuesta Porque nadie te escucha en Durango Porque nadie te conoce en Durango En Durango Pues no sé Porque creo que Radioformula no tiene mis obras en Durango Creo que tiene solamente la primera cadena No estamos en segunda cadena Y este Y pues no sé Pues a lo mejor Porque no les gustan las bromas en Durango Quiero suponer la neta ¿Quién sabe? Porque Estuvimos corriendo la onda Que se iba a hacer la broma Pero por internet Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El Panda Zambrano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amigo? Bien Ah Pa Dios ¿Te tragaste un sapo o qué? Sí Así hago ¿Neta? Sí Así es tu voz Estás hablando con un hombre Oye ¿Qué edad tienes Max? Lo suficiente Es que como tú Oye Pero la neta Si tú oyes muy mal Muy mal No Así es Así es Mi voz Ah Entonces no estás enfermo Así es tu voz No Así es mi voz Uchale ¿Y qué? ¿Te dicen que tienes una voz muy sexy? No Oye ¿Qué? ¿Fumas o algo? Sí No Qué bueno que no fumo Imagínate si no Cómo estaría Es lo bueno de no fumar Comparto Si no No estoy A ver Espérame Para No Fumo mucho A ver Pues ya que Ya que este Para ponerme bien a tu estilo Pues déjame ponerme a tu estilo ¿Qué onda Max? ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué buena onda Soy Panda Oye Bienvenido al Panda Show De verdad Este Me da mucho gusto Que ¿Qué te has comunicado? Platícame ¿Qué onda? ¿A quién le vamos a hablar? ¿A quién le hablamos? Mira O sea Le vamos a hablar A la amiga De tu novia Sí Ok ¿Cómo se llama Tu novia Tu canchanchan Carolina Carolina ¿Y la amiga Cómo se llama? Lupita Lupita Bueno O sea Son grandes amigas Y tú quieres hacer la broma De que la estás prostituyendo Solo que Planteame muy bien La forma en que se la vas a decir Porque tú sabes Como estamos viviendo La situación actualmente En el país Y jamás hemos manejado Bromas que se presten A lo que es un tipo secuestro O algo así Entonces No Dime muy bien ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿O qué onda? Básicamente Platícame Básicamente Yo no la haría La haría ahí La haría calorina Ah Ok Ella Como estuvimos en desacuerdo Hasta cierto punto En que vinieras de Durango Para acá Ah Ya caigo Ya caigo Entonces Hacerles creer que sí Que estamos Este Que Está en malas manos Vamos Ah Ok Entonces digamos que Carolina y Lupita Son originarios de Durango Sí Y tú te trajiste A tu canchanchan A vivir a la Ciudad de México Sí Entonces Carolina Le va a decir Prácticamente a Lupita Que El león No fue como lo pintaron Y que Pues no la atiendes bien Y prácticamente La estás Prostituyendo Sí Que Vea si puede Venir ella A rescatarla O No sé Como se preste la broma No, no, no Por ejemplo Ahí es donde te digo Max Este Cuidado O sea Porque al momento Que tú le dices Sabes que Lupita Mira Soy caro Este hijo de Calimán Max Me trajo Me prostituyo O me prostituye Rescátame O sea Ese contexto Es igual a secuestro ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí O sea Yo creo Yo lo manejaría Así Mira Yo Mira Deja De hacerte una broma Más vitada O sea Bajo el mismo contexto Que Carolina Le hable a Lupita Y le diga Oye ¿Sabes qué? Mira Pues me siento mal Me siento utilizada Eso es muy importante Me siento utilizada Y me siento sucia Porque Max Me ha pedido O sea Las cosas no han resultado Él salió flojo No trabaja Este No me da de comer bien No me atiende bien Entonces Me ha pedido Este Y yo tuve que aceptar Que tenga relaciones íntimas Con sus amigos O con Este Gente que ella me pide O en su defecto Max También podemos decirle Para darle vuelta al asunto Que tú Le pides que haga películas Porno O sea Que con tus Y con tus amistades Con tus amistades Este Lo obligas a tener Bueno Le pides Obligar No Le pides Que tenga algún encuentro sexual Con un amigo Y que aparte Les vendes películas Revistas Lluvina Tinta de China Cacahuates Chocolates O sea Max Max De toda la diversión completa Entonces La broma Le dice ¿Sabes qué? Pues me siento utilizada Pero estoy Estoy atrapada En el sentido De que yo sé Que estoy haciendo mal Porque estoy siendo utilizada Pero la verdad Es que me está gustando Porque me da unas divertidas Y si ella dice Todo esto Jamás tendré que mencionar La palabra prostitución Pero obviamente Está dando todo el sentido Si me entiendes Lo importante de las palabras Ay no manches Yo me cansé De hablar así Espérame Ay no manches Hola ¿Qué onda caro? ¿Cómo estás? Hola Bienvenido Hola Oye ¿Qué onda? ¿Cuánto la noche? ¿Cómo? ¿Cómo? Las tarifas Las manejas mal Oye No digas eso Panda No digas eso Porque eso puede ser Gustavo Oye ¿Quieres que te hable Como el panda? O quieres que te hable El amigo de Max ¿Me quieres a mí? O me quieres a mí No mejor a mí No seas gacha No a panda No por favor Atiendenme a mí Porque realmente Me encanta hablar así No por favor a mí Ándale No a panda Para ponernos de acuerdo No pero yo fui Que llevé la explicación primero Oye carito Es que si no te entiendo Ni yo tampoco me entiendo A ver caro Vamos a ponernos de acuerdo Porque esto es Bien importante Yo creo que es Una broma Muy delicada Que no quiero romper el hilo Ni el concepto del show Porque nunca hacemos bromas De secuestro No se puede No se debe Tenemos que No podemos rebasar un límite ¿Ok? Tú eres una niña provinciana Según entiendo Que se te nota Este personal Este Y bueno ¿Cómo eres? Digo para imaginarte Porque según me dijo hace rato Caro que eras guapísima Bueno Bueno me hizo el favor No no te creas Mira como soy Así a grandes rasgos Soy Especiadora mediana Soy delgada Soy blanca Wow No sé Un poquito menos de un año Este No me digas No me digas Que no te intimida la cámara No 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 Es parte del arte Que se está haciendo Y eres coqueta con la cámara ¿Perdón? Que si eres coqueta con la cámara O sea Claro De repente te quedas viendo y todo Oye platicame una experiencia Wow Es padrísimo platicar contigo Oye que bueno Que bueno que al menos por teléfono Mientras te vaya grabando un poco No 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 Me encantas Oye que experiencia has tenido En una de tus filmaciones En una de mis grabaciones Sí En una de tus filmaciones Claro obviamente Fíjate que Creo que lo Mejor que en la vida que he tenido Es simplemente que Me encanta a mí cuando me graban Haciendo el oral Wow Haciendo el oral Me encanta Que me encanta Que me Carre toda la cara Me encanta Oye Wow Y que más Sigue me platicando nena Entonces No sé Te digo yo Espero ir Con Caro En unos Dos semanas más Un fin de semana Realmente Veas Pero lo que son las Así que las pieles De acá del norte Sabes que me estás inspirando Me dejas poner speaker Para que también Este Escuche Caro Y Bueno 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 Me gusta el oral No manches Oye Oye ¿Qué tal? Es la más buena Para el negocio Que yo Oye Sí Pero se ve que es Conocedora ¿No? Ah Pues lo normal Lo normal Oye Está medio 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 Cañón Pues ya vamos A descubrirla ¿No? Yo creo que ya Le dio miedo Porque yo Obviamente Quería cambiarla Y decirle Oye Me estás motivando Y escucharla Y besarle Y de repente No mira Este Carolina Carolina también Está así como que Si me entiendes Y tú Pérate Caro Pérate Caro Es como quería Culminar la broma Pero yo creo que No se va a poder O como la culminamos Mi estimada amiga Caro Ya ya La culmino yo O tú No pues yo creo que Hay que terminarla Ya derecha a la flecha ¿No? ¿Te parece? Sí Sí Ok pues vamos Marcamos Ahora Sigue escuchando Las mejores bromas Del Panda Show Te lo recomienda Ramón Rojo Sonido La changa La changa La changa Las bromas En el Panda Show Y en la changa A ver si no se enoja Esta Wow baby A ver Como reacciona Esto Bueno Oye Se volvió a cortar Gachita Se cortó Oye Estás hablando Ahí con esta persona Estoy aquí Con los dos Oye Pues se quedó Encantado Se quedó Encantado Boca abierta Hasta Estaba goteando Le gustó Hace mucho Y de verdad Si quiere Que vengas Nada más Este Si vendrías Te voy a decir Una cosa Nada más Si eso es Para yo verte Sí Para ir a darte Un abrazo No me importa Lo que tenga Que hacer Si eso va de por medio Nada más Escúchame Quiero que mi mamá Me escuches tú Que los demás No me escuchan Sí Y eso va de por medio Pero yo pueda verte Pueda abrazarte Y si es posible O sea Ver la manera Carito Yo de cómo Cómo ayudarte Y va de por medio A eso Adelante Yo no me rajo Yo por una amiga No me rajo Nada más Este ¿Para cuándo Vendrías? Este fin de semana Hasta el próximo Fin de semana Carito Porque trabajo Este sábado Me toca trabajar El sábado Sí Es que Bueno Estamos en Tepito Pero igual Este Habría la manera De ir por ti Nada más quiero que Si estás dispuesta A contestarme Esta pregunta Sí Dime ¿Cómo se oye El Panda Show? ¿Cómo que? A toda máquina Lupita Estás en las bromas Del Panda Show No es cierto Es una broma Mija Es una broma De cara De tu amiga No es cierto Estás en la radio Hicimos un Hicimos una broma Pero de verdad Me dejaste impactado Con lo que dijiste Al final De que por una amiga Me dieron ganas Hasta de llorar Me cae De verdad De verdad Caro Ahí está Lupita Dile por qué la broma Lupita No es cierto ¿Verdad?